En la empresa que está a cargo, ella comentó que para un tipo de unidades eran 12 semanas, pero que iban a procurar tenerlas anticipadamente. Y para el otro tipo de unidades, que son las que ya traen la caja incluida, eran cuatro semanas. Entonces llegan unos primero y otros después. ¿Qué marca? International. ¿Qué capacidad? 21 yardas y 13 yardas. Podemos venir especificado en el contrato y una vez que tengamos una copia, les confirmo, seguramente tendrá que ser en el área apropiada para ese tipo de camiones. Pero no se sabe si tendrá que ser aquí en Mazatlán. Es aquí en Mazatlán. Sí, aquí en Mazatlán, aquí hay una agencia que maneja ese tipo de camiones.